Mira, Oscar, esta es una ensalada que estaban haciendo. Ahora me contaban que estuvo contigo este señor Villate que estuvo hasta ayer acá a las 5 de la tarde y supuestamente se reunía de anoche y la nota salió antes que llegue el de Asunción. No tiene ni comisión directiva. Este es un mitómano, un mentiroso. Este está liquidando el automovilismo y es un pobre tipo, evidentemente. Es todo, estos satélites que se crearon, este no es abogado, tienen todos los derechos de organizarse. Está hecho por este Mario Vega, acá de la gobernación de Itapúa, brazos largos y parientes de Villate. Están queriendo debilitar a la encarnación con la cabeza hace 40 años de esta competencia porque tienen intereses oscuros. Nosotros somos institucionalistas, estamos con el Touring Auto Club, que es el intersector del automovilismo, el que tiene la autorización de la FIA para regir los destinos del automovilismo, el Centro Paraguay de Volante en la institución con gente de la talla Vicente Pallarello. Se estarán, pero se estarán pateando sus cajones con esta diligencia, con este personajete que está ahora de presidente, que está creando cizaña, que reciben los recursos y nos rinden cuenta. Y este Johansson, este intendente acá en Alborada, gran personajete que no se va hace siete meses a su intendencia porque ve de suelo y tiene mucho vuelo, para eso los papelitos que largó, está pataleando. Y agarran y forman un centro en un lugar donde no hay ni volante ni auto de carrera. Centro de volante se llama. En 15 días. Esa es la realidad. Nos manda, le pedimos como si una autorización para adaptar en Nueva Alborada por nota, y nos viene una nota con el sello de la secretaria, el sello municipal, y la firma del intendente dice P-A-T-A por autorización y firma Johansson, una firma ilegible Johansson. ¿Entendés? Si vos autorizas, alguien tiene que decir por autorización, y le pongo Oscar Galeano, quiere decir que Oscar Galeano firma con Johansson, una nota apócrifa diciéndonos que ahí se creó un centro y que nosotros cualquier cosa la autorizamos, tenemos que remitirnos y dar un acuerdo con ellos, o si no, no se corren a Alborada. Aprende un poco el temor de... Sí, te estamos escuchando atentamente, Tito. De la nota, este personaje que no tiene más ni un mes de vida y ojalá que Contraloría ya venga a visitarle rápido. Y bueno, y una pena lo que está pasando acá en el automovilismo, nosotros somos gente seria, que siempre vamos de frente, que tratamos las cosas con altura, que tratamos con todos nuestros amigos gobernantes, que son todos nuestros amigos, somos todos conocidos acá en la Nación Itapúa, donde nos vamos, nos reciben con los brazos abiertos, nos vamos a pedir favores para traer un espectáculo de esta envergadura y tenemos que aguantarla este personajete del guiate que venga a mentir acá. Cuando le dijimos bien que no había condiciones ni económicas ni políticas para llevarnos al lugar, le presentamos ayer todos 30 kilómetros de plan que se hizo en una hora y se fue como esas nenas llorando acá porque él es el articulador de estos centros que se están haciendo, él con las manos de Mario Vega, los Miller y compañía, la misma cofradía que fundió el círculo hace cinco años atrás, toditos están enroscados. Y nosotros somos institucionalistas, nosotros nos vamos siempre por el buen camino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.